Si te molan las croquetas, estas son para ti. Croquetas de jamón super sedosas. Están que flipas, te lo aseguro. Así que comenzamos. Pillamos una olla y le echamos un litro de leche y 200 ml de nata para cocinar. Dos huesos de jamón y los ponemos a infusionar. Picamos una cebolla bien picadita. En una sartén añadimos un chorro de aceite y 100 gramos de mantequilla. Revolvemos y echamos la cebolla. Y le añadimos media cucharadita de pimienta negra. Echamos el jamón, la harina y revolvemos. Cuando ya lo tengamos más o menos integrado, pues echamos la leche infusionada y nos tiene que quedar, después de un rato, esta masa. La cogemos, la compactamos en una bandeja y la llevamos a la nevera durante 8 horas. Luego ya podemos empezar a hacer las croquetas. Le vamos dando forma, la enaliramos, le quitamos el exceso, la pasamos por huevo. Luego, acto seguido del huevo, la pasamos al pan rallado. Y cuando ya la tengamos bien rebozadita, pues nada, a la sartén. Así que este es el resultado, amigos. Y esto es una auténtica pasada.